Ricardo Riverón, vamos a presentar el video que nos envía. ¿Qué tienen estas calles de potrero y a veces cuánto más de sobresalto? ¿Qué tienen que al dormir sobre el asfalto la luz parece muerta como un cero? Mis calles como son, donde me asalto soñando que nací de un aguacero, de un árbol, de una tromba, del testero, del hombro de asfixia donde falto. Las ando sin pesar en el sentido que me indican posadas en la mesa las alas de algún pájaro perdido. En el caso de las higres de tristeza, hasta el alma transita mal vestido el fantasma de Dios en su cabeza. ¡Qué grande maestro Ricardo! Gracias, gracias por esa hermosa, hermosa participación. Y bueno, en la noche que llena mi retiro, a mí se llega con andar muy quedo, mi anillo nupcial fija en mi dedo y en mí clava sus ojos de zafiro. Eduardo Castillo. Con ustedes recibamos al poeta del retiro, Daniel José Acevedo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con todos, compartiendo con todos ustedes, escuchándolos. Este encuentro maravilloso alrededor de la palabra. Y bueno, ante todo un agradecimiento a la Corporación Cultural Poetas al Viento por esta invitación. Me siento muy contento de estar aquí. Y les voy a compartir un poema que está en esta ontología que se llama Luz en Estribos. De un poema mío que se llama La Habana. Y que se conecta un poco para que sigamos con ese clima tropical que nos dejó un poquito el anterior poema. La Habana. El sol es un solitario náufrago que se mira por última vez al espejo de superficie ondulada. Inmerso en el contorno ancestral de las gaviotas, abre los ojos y atrapan su mirada las ruinas de un tambor. La canción de la sirena que sedujo a Ulises es tocada por los dedos de un océano insondable al chocar contra las piedras. El infranqueable malecón se convierte en un piano y las olas son las notas de un intenso blues. Los últimos testigos del milagro son los pescadores de gorra rosada, que entre cigarro y cigarro pilan sus cuerdas de nylon con la intimidad del mar. Un párpado se cierra en el horizonte. La Habana es música con sol o sin él. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, poeta. Bien, poeta de Pasa, los justivos versos, la sombra, los recuerdos, la luna los vertía, allí en un solo rayo, temblaba si eras mía, temblaba si eras mía, bajo el follaje espeso, José Asunción Silva. Recibamos a el poeta del Peñol, Gustavo Vergara. Adelante, poeta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchamos? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a la Corporación Sociocultural de Pasa al Viento, Conciencia Integral por la Ecología, por invitarme. Hoy más que nunca debemos hacerle versos a la tierra y reunir esfuerzos para sembrar árboles. Y la tierra es agua, es la luna, es bosque, selva y montaña, es la pura esencia de la vida, y la cuna del hombre y la mujer, y el divino regazo del amor. La madre tierra está enferma, cansada y enojada con el hombre, porque día a día la maltrata y la hiere con su mano cruel. El hombre de la nueva era, la está circundando poco a poco. Siendo hijo de sus encrañas, hoy es un verdugo, es un tirano. Mi poema se llama Nuestra Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra tiene la edad de la vida, tiene la edad del amor. Es la madre que parió todos los seres vivientes, con tamaños y colores, al mundo entero pobló. Hoy el hombre en su afán de riqueza y de poder, con servicia la destruye, y le quita su belleza. Su recurso naturales, quebradas, selvas y valles, sus mares, sus montañas, sus llanuras, sus mesetas, toda esta naturaleza de belleza incomparable, el hombre la está acabando. Sin duda llegará el día en que la tierra se enoje. Ese mismo día el hombre no tendrá un solo lugar para él sobrevivir o para hacer su maldad. Muchas gracias. Gracias, gracias, poeta, por esa, es elzar la voz para Nuestra Madre Tierra. Gracias por unirte a esta conciencia integral, por la ecología. Bueno, que siga, que siga la poesía. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos. Pablo Neruda. Recibamos entonces con un aplauso a la poeta de la Unión, María Gabriela Pavas. Bienvenida, poetisa. Buenas tardes. Gracias a Poetas al Viento, Corporación, por la invitación que nos ha hecho. Y gracias a todos los artistas y poetas. Mi poema se llama Arbol Vida. No sé su nombre, tampoco su origen. Le suplicaba al sol rayos de luz para no morir en soledad. Pálido, anhelando un poco de color. Lo hallé en la oscuridad. No conozco su semilla, tampoco su familia. Nació solo, un día cualquiera, aferrando sus raíces a un pan vacío. Nadie lo sembró, brotó de las entrañas de la madre tierra. Como todo hijo, debía tener nombre, pensé. Lo llamaré Arbol Vida, porque se mostró fuerte como un roble. Sentí miedo de hacerle daño. Pertenezco a los humanos y no sé nada de los árboles y menos de una Arbol Vida. Solo se quedan aire puro y agua limpia. Sostienen montañas y evitan que rueden hombres y piedras a un pozo sin fin. Ayer tuve miedo, porque soy humano. Tuve miedo que el Arbol Vida muriera por falta de color. Tomé entre mis manos al hijo de la madre tierra. Lo llevé a un lugar seguro, el bosque cercano con vientos de agosto, junto a la fuente de agua cristalina. Allí lo dejé sembrado, para que crezca tranquilo, para que nunca muera de sed, para que tenga la luz del día, para que extienda sus ramas hasta la orilla del camino, para que llore agua cuando agonicen los ríos, para que de nidos, frutos y sombras, a los humanos, que lleven consigo una Arbol Vida. Muchas gracias. Gracias, poetisa, por esa poesía. Muchísimas gracias. Vamos a recibir entonces nuevamente a nuestro querido Facundo Cámpora, nuestro cantor, guitarrista y compositor nacido en Cañada Verde, en Córdoba, Argentina. Recibámoslo, entonces, con toda la calidad. con la calidad. No. 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 ¡Gracias! 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 Cielo arriba Por la libertad Por la libertad De las aguas De su cauce He venido por volver De las aguas De su cauce He venido por volver De su cauce Muchas gracias Bueno, muy feliz De estar en la apertura De este maravilloso encuentro internacional De poetas al viento Con una organización maravillosa Y un elenco tremendo De poetas, artistas La verdad es que un gran gusto Comencé con esta canción Por volver al Alto Valle Dedicada a Esa región de la Patagonia Argentina Y ahora voy a cantar Una chacadera Que me pertenece también Llamada Desnudas coplas Desnudas coplas Desnudas coplas Salen brotando Del pecho río Vertientes de consuelo Que ya se devuelven río Como el amanecer Va llenando de luz el monte Como la aurora Da su color En el horizonte Coplas, guitarra y bollas Se juntan en un abrazo Y aprieta la emoción Con la fuerza del sachalazo Laira, lalaira, lalaira, lalaira Y aprieta la emoción Con la fuerza del sachalazo Yo soy cantor Hasta mi caboz Corre por mis venas Y así cantando voy Para hacer florecer las penas Astillas de quebracho Matanza de sombra virgen Lloran las coplas Junto a la tierra Cuando la afligen Desnudas coplas Salen brotando Del pecho río Vertientes de consuelo Que ya se devuelven río La ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira Vertientes de consuelo Que ya se devuelven río Muchas gracias Y que se llena de poesía el viento Maravilloso Sí, lo aplaudimos desde acá Y lo abrazamos con el corazón Muchas gracias artista Poesía hecha música Recordemos que estamos en el cuarto encuentro internacional Poetas al viento Corporación cultural Conciencia integral por la ecología Y el viento se llenará de versos Siembra un árbol Y hazlo poesía Juntos Juntos Tú y yo Vinimos a la vida Llena tú de hermosura Y yo de amor A ti vencido yo Tú a mi vencida Nos hallamos por fin Juntos los dos Gregorio Gutiérrez González Recibamos ahora Al poeta de la ceja Iván López Cardona Adelante poeta Y muchas gracias Sí, buenas Buenas noches Gracias por la ocasión feliz Que me propicia Al estar acá En este encuentro internacional De poesía Poetas al viento La corporación puede invitarme Y aquí vení por citar Al poema del paisano Gregorio Gutiérrez González Paisanos de De los cejeños Pero también universal Como Antioquia También Una Fractura que nos preocupa Es la La fractura de la hermandad Del nuestro humano Entonces mi poema Tiene que ver con eso Una letra sobre estos tiempos oscuros Las madres De Soacha Mi pobreza limita Con la ropa pobre Puesta en los alambres Del patio Y con los ojos Pesarosos de madre Al acercar La olla atisnada Al fogón comunal En estas lindes Del sur De la sabana Padre Se fue al empezar Mi adolescencia Y volvió agria Con su adiós La escasa leche De los pechos de madre Para alimentar Los sueños De mi pequeño hermano Crecimos juntos Vi por sus ojos Mientras madre Se hacía sombra En un semáforo Del centro Al lado De los dulces Y los cigarros Contadas las monedas Era siempre Escaso el pan Pero un cartel En la papelería Del barrio Propone cambiar La telaraña De estos días Un hombre De gafas Y maletín oscuro Nos ha ofrecido Muchos como yo Trabajo en la frontera Con Venezuela Eso está lejos De casa Pero a mis 20 Lo único cercano Es la salud Menguada De madre Y la educación Del Jorge Eliezer Voy feliz Cantando con mi adentro Al baile del bus Por lejanas Y polvorientes Las carreteras Las mañanas Con los míos Tendrán otro sabor Y el desayuno Compartido Tendrá A su alrededor Otras palabras Mas ahora Todo es Decididamente Más lejos Para un muerto Anónimo Madre Recompone Su rostro En el ejercicio De un dolor Constante En la marcha Con otras Como ella En la plaza De Bolívar Llena de miradas Como pugas erizadas Que ahora saben De la trepidante Música De mis huesos Y de mi ADN Estremeciendo Las calles Ahora soy Esa imagen Estampada En las camisetas Del desfile Esa mordaza Queriendo saltarse De sus rostros Esa agitarse De pañuelo Rompiendo Los silencios Las cámaras De televisión Ronten con sus flashes Lo sagrado De este dolor Derramado Gota a gota Desde las montañas Del sur Mi recuerdo Se suma A la marcha Muchas gracias Por invitarme Y muchos éxitos En todo el festival Un abrazo Para todos Muchas gracias Poeta Gracias Gracias por enriquecernos Con tu poesía Con tus palabras Bueno Y díganle Que hay un gran aumento De abismos En la tierra Hay súplicas Hay vociferaciones Hay fantasmas Que hay un gran aumento Que hay un gran aumento